¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y bueno, ya vamos por el Black Ops 2. Son las... son 20 para las 11 más o menos. ¿Ahí se ve? Sí. Son 20 para las 11, entonces bueno, yo creo que vamos a estar ahí como un hora formados en lo que nos lo dan y todo. Y grabo desde mi casa porque no se ve de ser coche y no tiene caso. Entonces bueno, les voy a grabar tantito mis perros para que los ven. Tusa, ruedate, ruedate, ven. Ruedate Tusa, ruedate, 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 ruedate. No, hasta que te ruedas hay premio, ruedate. Ruedate Tusa, ruedate, 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 ruedate. Ruedate. ¡Tusa! Ruedate, 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 ruedate. Rodate 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 Tusa Tusa no tienes escapatoria Rodate 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 Tusa Tusa rodate Nada más hace güey para que vean Rodate 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 Tusa Rodate 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 Después de mil intentos Por fin quiso rodarse Bueno, pero entonces ahorita nos vemos ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya llegamos al edificio Este, miren lo que tengo aquí A ver, esperen, ¿qué quiero? Ahí tenemos el dog tag El bueno y el bueno Perdonen por la mala calidad Pero ya saben que mi cama no Y bueno, ya vamos subiendo Vamos a ver qué tal Espero que sí me guste Lo que se me hizo, ¿verdad? Es que no había tan magíneo como el gelo Me sorprendió bastante De hecho yo pensé que iba a haber más gente En este, en el Call of Duty Pero habían como 20 personas Nada más Y en gel había como 50 Entonces se me hizo raro Pero bueno, vamos a ver qué tal Y no voy a hacer unboxing Porque entonces no Pero bueno Ahorita nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!